Un lindo partido de comienzo como para ir tomando medidas para ver para qué estamos. Un partido en el cual vamos a emprender como lo hacía recién al último campeón. Un equipo que mantiene su estructura de juego, se le han ido apenas a un par de muchachos. Entonces vamos a emprender un equipo ordenado, veremos cómo podemos resolverlo en el campo de juego. Juan Pablo, ¿qué unión vamos a ver en este campeonato? ¿Una unión similar a la anterior, unión distinto, más allá de los nombres? Sí, nuestro trabajo o expectativa es tratar de mejorar un poco lo logrado la temporada pasada. Tratar de ser un equipo más ofensivo, tratar de ir a buscar los partidos, sobre todo visitantes, más adelante. No especular tanto con lo que pueda ser un rival, sino confiar más en las condiciones que tenemos en nuestro equipo. Ser un poco más protagonista. Juan Pablo, ¿cómo ves el plantel en general de cara a este nuevo torneo? Si fueron algunos, otros llegaron, pero ¿cómo lo ves en lo futbolístico? Bien, muy bien. Tratando de, como lo manifesté recién, de ir agarrando ritmo de competencia. Sabemos que nos faltan muy poquitos días como para el comienzo. El equipo logró tener una buena pretemporada en base a lo futbolístico, más allá del trabajo físico. Entonces creo que el equipo seguramente va a ir de menor a mayor.